Música Amigos de Toque de Fútbol estamos aquí con Alexis Soto, más conocido como Gallito un jugador bastante reconocido y sobre todo recorrido aquí en la provincia de Suyana ya que ha debutado en Copa Perú y en la Selección Sub-20 dime, ¿cómo ves el nivel de competencia que está teniendo ahorita la Superliga de Suyana? Muy bueno, buenas tardes primero nada, agradecerles por ustedes, por darles la oportunidad de brindar estas palabras nada, se ve lo más bonito, yo espero que esto siga así Hay un bastante nivel de competencia ya que en esta ocasión están viniendo jugadores bastante reconocidos de Copa Perú por ejemplo, tú que vienes de la Selección Sub-20 entonces, ¿esto hace que haya un nivel mayor? Sí, varios compañeros también vienen aquí que han jugado a Copa Perú este nivel está muy alto para lo que era antes y nada, solo lo único que queda es seguir practicando y nada y reforzando para lo que viene para lo que viene dime, ¿algún mensaje que le quieras dar a la juventud? ¿que le gusta el deporte? de nada, tú sabes que el fútbol es lo más bonito y nada, que sean estos que es lo más lindo que siga muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias bueno hah ¡amblea! ahí Gracias por ver el video.